La producción del café en Pérez Celedón es preocupante, ya que para esta cosecha en la que se está se proyecta una recolección de unas 180 mil fanegas, una cantidad menor a la última. Esa situación tiene preocupados a los productores y representantes de diferentes organizaciones que lo representan. Según informó Amado Castro, presidente del Consejo de Administración de Copeagri-RL, se dejarían de percibir unos 22 mil millones de colones. Lo vemos negativamente porque vemos que la emulsión y la producción del café del cantón viene para abajo. Y si el año pasado producimos más de 200 mil fanegas y este año están proyectando menos 180, los números que estuvimos viendo ahí son más de 22 mil millones de colones. Esos 22 mil millones que no van a llegar al cantón, eso va a generar, la economía del cantón va a ser la más afectada. Yo creo que eso nos afecta. Sabemos que la actividad de café, tras de que es una actividad que dinamiza a la economía y dinamiza a las crías fuentes de trabajo, también van a ser afectados la parte de comercio del cantón porque no van a haber esos ingresos. La cooperativa agrupa a unos 5 mil 500 caficultores de los más de 7 mil que hay en el cantón, teniendo un 52% de la producción. Eso es a nivel de la producción del cantón, ya todo, el 100% de la producción del café, que fueron los números que hicieron ahí a grandes rasgos, los que hicieron ahí, pero creo que es muy importante eso porque eso vemos que afecta a la economía. Y sabemos que el agro viene por todos los sectores, la caña viene disminuyendo, como puede ver el precio del café, bajó el precio de la caña, el precio del azúcar, pues estaba a 22 centavos la libra y hoy está a 13 centavos la libra. Todo eso viene a disminuir los ingresos del cantón porque somos un cantón agrícola. Años atrás la producción era superior a las 500 mil fanegas y ahora no se llega ni a la mitad. 550 mil fanegas llegó a producir este cantón y viene para abajo y como puede ver, está el país también. El país producía más de 3 millones de fanegas y ya vamos por 1.800.000 fanegas. Esto es una disminución a nivel del país, pero principalmente si nos enfocamos en el cantón de Pérez de León, es muy acelerada la disminución en la producción de café y eso nos preocupa porque tenemos infraestructuras criadas con costos criados ahí, entonces eso cada día viene a que hay que tomar decisiones y yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, por eso estamos hoy aquí entre el café y la cooperativa y hubo los beneficios para poder motivar al productor, que es lo que hace falta motivar al productor y darle herramientas de cómo financiarse de una forma con costos muy blandos para que pueda reactivar la actividad cafetaria. Uno de los proyectos que maneja la cooperativa es el Fondo Revolutivo de Almácicos para motivar la siembra del café. Por eso nosotros estamos con el proyecto de reactivación del Fondo Revolutivo de Almácicos, que es un fondo revolutivo en el cual estamos dándole almácicos al productor para que siembre y lo pague a los 4, el 50% y a los 5. Ese Fondo Revolutivo de Almácicos creemos nosotros que es un medio para poder motivar al productor para que siembre café y haga sus almacigales y más bien él reciba por ese almacigal un precio y le ayude a renovar sus cafetales. Esta situación la conocen bien en el Instituto del Café de Costa Rica, donde se está trabajando de la mano con los productores para motivarlos a sembrar. ¡Gracias!